Pues en esta ocasión vamos a hacer sombras internas y vamos a ver cómo combinar diferentes sombras sobre una misma caja. Por ejemplo, te muestro este efecto, sombra interna que tengo en la caja y yo al posar el ratón, ¿ves que se me marca la sombra en las cuatro direcciones? ¿Cómo está hecho eso? Con dos sombras combinadas y aparte ves que la sombra no se hace hacia el exterior sino que es sobre el interior de la caja. Pues vamos a ver cómo se hace este efecto. Bueno, ya he visto aquí que tengo declarada esta clase sombra interna y tengo dos cajas porque este efecto sirve muy bien para destacar un elemento sobre otro. Entonces por eso tengo aquí estas dos, también un poco para crear la interacción del usuario de que está haciendo y sea más intuitivo las acciones posibles sobre el sitio web para que tengan mayor experiencia de usuario y sea más fácil navegar. Por eso, pues sobre varios elementos destacar algunos es un efecto que puede ser interesante. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues sombra interna en esta clase, vamos a hacer aquí que el Box Shadow, esto solamente lo vamos a hacer sobre el hoover, así que voy a poner aquí sobre el hoover, perfecto. Y vamos a hacer que en el hoover el Box Shadow sea de esta forma. Primero creamos una sombra, dos pixeles de desplazamiento horizontal y dos pixeles de desplazamiento vertical y vamos a poner un degrado un poco más grande porque esto sí, en las sombras internas tengan en cuenta también que los degrados no sean muy muy grandes porque pueden superponerse con las cosas que hay dentro de ese elemento. Entonces, para que no pase eso, que no se mezclen o no se tapen las sombras a otras cosas, tengan en cuenta cuánto espacio hay desde el borde de la caja hasta el próximo elemento interno que se está visualizando para que la sombra no llegue a taparlo sino que se quede ahí entre medias. Así que le pongo 4 pixeles porque aquí el tamaño es superior a los 4 pixeles, aquí es mucho más grande así que no lo voy a tapar y le pongo que sea negro. Ok, si yo hago esto solamente y actualizo, ahí lo tengo, se me va hacia afuera. ¿Cómo hago que sea por dentro? Pues le pongo otro parámetro más que diga inset y ahí sí, esto perdón, lo voy a quitar del hoover para que lo podamos definir. Ahí sí, se me hace por dentro, ¿vieron? Con inset. Ya tengo una y se me marca el lado izquierdo y el de arriba. ¿Cómo hago ahora para remarcar los dos lados? Tengo que poner otra sombra más, pero combinándola con la anterior. ¿Cómo hago eso? Pues las declaro todas de seguido, no es cuestión de poner aquí otra vez esta línea y repetirla y ponerlo así con menos dos y con menos dos para que se haya en la otra dirección porque entonces solamente se aplica la última, porque esta línea actualiza o machaca la que había antes. Entonces no es ponerla dos veces, declarar dos sombras, sino en una línea declarar las dos para que las dos sean aplicadas a esa propiedad. ¿Cómo hago eso? Pues separándolas con comas, así de simple. Yo aquí pongo una coma, la separo, aquí están separadas por comas y ya con esto van a ver, ya está. Las sombras se declaran todas de seguido separadas por comas y cada una pues con los parámetros que tenga, con los colores que tenga, con la configuración que tenga. Incluso podría combinar sombras internas con sombras externas. Si yo aquí le quito el inset, vemos que se me aplica la interna y la externa y bueno queda muy feo, ya lo sé, pero no es esto lo que queremos lograr. Queremos que las dos sean internas. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ya hemos visto cómo remarcar la sombra interna y ahora para que esto solamente sea en el hoover, pues le pongo aquí que aplique al hoover, no al elemento de entrada, sino que vieron ahí. Y ahí sí le tenemos que aplicar la transición, pero al elemento. Así que aquí le pongo el punto, para que se sepa que esto es una clase, mi prefijo, TransitionDuration, aquí lo tengo, 0.2 segundos para que sea muy rápido. Y aquí, ahí aparece. ¿Vieron? Como aparece la sombra y da la sensación de que aparecen los bordes y después el difuminado hacia adentro. Bueno pues queda muy bien para destacar elementos y ya vieron como combinar varios y como hacerlo para que sea por dentro. Bueno pues espero que te haya gustado y vamos a continuar viendo más efectos. Gracias. 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 Gracias.